Bueno, ya tenemos actualización informativa acerca de cuál ha sido la actividad del volcán de fuego. De hecho, ya el INSIBUME ha estado haciendo un monitoreo constante para dar información oportuna a toda la población y de manera oficial acerca de esta situación. Pero queremos compartir con ustedes una imagen que nos ha sorprendido. En Guatemala realmente podemos ver espectáculos como lo que usted está observando. Del lado izquierdo de su pantalla usted puede ver el volcán de fuego en plena actividad. Esta fotografía dice mucho y de hecho ya se está haciendo viral en redes sociales. Mucha actividad de parte del volcán de fuego, pero opuesto a ello, ustedes pueden ver del lado derecho qué está ocurriendo. Del lado derecho tienen ustedes el volcán de Acatenango y si se dan cuenta, justo en la cima tiene hielo. Así como lo ve, hielo y fuego es lo que podemos ver. Ese espectáculo maravilloso que nuestra tierra bendita nos puede dar y esto es parte también de la actividad del volcán que se ha generado. Por cierto, pues quiero comentarle que a nuestra sala de redacción también ha llegado imágenes satelitales acerca de esta actividad que se puede ver sobre todo en este sector. Y de hecho, queremos compartir con ustedes también esas imágenes. Si ustedes tienen algunas imágenes que se vean claras acerca de la actividad de estos volcanes, por favor, compártanla. 5534-8061 es el número telefónico que podemos a su disposición para que usted también pueda interactuar con nosotros. Información importante que le brindamos cada mañana, el volcán de fuego pues sí ha tenido bastante actividad en los últimos días. Sabemos que también de una u otra forma el viento ha venido a facilitar muchos de los trabajos de monitoreo. En algún momento ha sido un viento débil, la actividad eructiva también ha sido débil y moderada. Hay fumarolas que de repente se pueden ver entre gris y blanca, alguna incandescencia, pocas avalanchas, pero se observan avalanchas débiles, incandescentes hacia la barranca onda y hacia las lajas debido a las pequeñas explosiones y retumbos y algunos sonidos de hecho que han reportado algunos de los vecinos que viven en las cercanías. Sí, se escuchan explosiones débiles, pero no es para alertarse, sino para mantener un control, un monitoreo de todo lo que se vive, sobre todo las personas que están en las cercanías del volcán de fuego. Y ustedes pues tal como lo pueden observar, le hemos informado que este es precisamente el video que le estaba mencionando hace un momento, que acá ustedes pueden observar la escarcha que se ha formado en el volcán de Acatenango, las bajas temperaturas que pues ustedes pueden observar que produjeron precisamente esa escarcha que ustedes pueden observar en el volcán de Acatenango. Un contraste bastante interesante porque de un lado pueden observar la escarcha y ese frío que ha caracterizado al volcán de Acatenango, pero por otro lado pues el volcán de fuego en plena actividad. Esta es parte de las tomas que se han logrado obtener para que usted evidencie. Acá están las imágenes satelitales para que usted pues vea también cómo está la situación del viento y las bajas temperaturas, pues según el INSIBUME han visto que es lo que ha ocurrido, sobre todo porque en algunos lugares se han, se produjeron lloviznas en las regiones del norte, del Caribe también, pero sabemos que en este momento pues está bastante tranquilo. De hecho, estaba ingresando ese frente frío, todavía tenemos esas secuelas, pero la dirección del viento está a 290 grados, viento débil, actividad eructiva débil también por parte del volcán de fuego. Pues es parte de la información que nosotros le estamos brindando. Lo cierto es que hay que tener un monitoreo constante, seguir las recomendaciones de las personas que están pues brindando de manera oficial, sobre todo a las instituciones, para que ustedes pues estén enterados de qué es lo que ha ocurrido. Y sobre todo, sobre todo, a seguir todas las recomendaciones que las autoridades pues están brindando a toda la población, sobre todo los que viven en las cercanías de este sector.